Video de instalación del sensor Phytos 31 Monitorización de la humectación de la hoja y punto de rocío Para instalar el sensor Phytos 31 hay que tener en cuenta lo siguiente La localización del sensor Phytos 31 dentro de la cubierta debe compartir las mismas condiciones de humectación y secado que una hoja La colocación recomendada del sensor Phytos 31 responde a una situación moderadamente sensible a la formación y duración del rocío La altura de instalación debe quedar entre la mitad y los dos tercios de la altura del dosel vegetal Situar el sensor en la parte exterior de la cubierta de manera que en un radio de 20 cm no haya ni ramas ni hojas que impidan el movimiento del aire El sensor Phytos 31 debe tener una inclinación de 45 grados respecto a la horizontal Por lo general el sensor Phytos 31 se instala en la cara norte del dosel Es importante asegurar de que el sensor Phytos 31 no puede estar en contacto con ninguna hoja o rama que pueda afectar las medidas Se recomienda utilizar un brazo de aluminio para instalarlo y fijarlo en la cubierta Para instalarlo vamos a necesitar el sensor, un brazo de aluminio, bridas y alicates El sensor Phytos 31 es un sensor de humedad dieléctrico que detecta la formación y la duración del rocío en una hoja artificial Para su correcta instalación y para una buena representatividad de los datos hay que garantizar todos los puntos antes comentados Una vez que se ha decidido dónde se va a instalar el sensor Phytos 31 en la cubierta vegetal Hay que fijar el sensor en el brazo de aluminio con la ayuda de unas bridas Conectar el sensor Phytos 31 al Datalogger ZL6 Para saber cómo hacerlo podéis ver el vídeo de instalación del Datalogger ZL6 Para terminar hay que recordar de Instalar el sensor a la mitad o a dos tercios de la altura total del dosel vegetal Instalar el sensor en la cara norte del dosel Con la ayuda de un brazo de aluminio instalar el sensor a 45 grados respecto de la horizontal Ninguna hoja o rama puede tocar el sensor Validar la dinámica de la formación y duración de rocío en los días posteriores a la instalación del sensor Es recomendable instalar un sensor Atmos 14 de temperatura, humedad relativa y déficit de presión de vapor